No mames, ya no se alcanzaron No mames, ya no se alcanzaron Mala verga Quiero verga No mames No mames Se cae todo el Dani wey No mames, trae el Dani wey Trae el Dani wey ¡Chile su madre, Díaz! No mames, se me encantó Se me encantó, pinches dedos Que pasó, que pasó, ahora sí Huele como a ataco de culo Huele como a ataco de culo Huele como a ataco de culo Si, es que tu me pedoreaste Si, es que tu me pedoreaste No mames, cardanales Esto ya es el chico No mames, no mames, no mames No mames, no mames Ahí, ahí, ven bien, ven bien, ven bien A chingar a su madre No puedes wey, no puedes Pinche madre Suerte la vida Ven, 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 ven Ven, 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 ven Voy, voy, voy No mames Me va a rematar Nooooo Puta madre Agarra tu vida Agarra tu vida Remata Dani wey, para que te diga El guero matar al Dani ¡Chingale su madre! ¡Chingale su madre! Anter al pinche wuerberin Cuidalo Amta el pinche wuerberin Cuidalo El 10 S&%$%&&$&& ¡Miradlo, miradlo! Se esta subiendo la vida wey No wey, llegamos solamente en 200 se puede salvar No mames